Gracias por ver el video 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 ¿Están cerrando la puerta o no? Sí, le he hecho un poco No, no, aparte, 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 David, David Va a ver alguien dentro, va a ver alguien dentro, escuchame y está... Vamos para dentro, vamos para dentro, vamos para dentro ¿Seguro que tú no estás en la puerta abierta? Sí, sí, hermano? ¿Puedo coger el teléfono y llamar a la recepción? Ya... No, 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 Suicide, Suicide is not a game Suicide is not a game Ok... This is a... I'm so apologizing about that video I love my neighbors I love all that body Sinceramente no sé cómo explicar esto Vale, esto que habéis estado viendo estos días Esta serie de vídeos Podría explicarlo como Eh, ha sido un experimento Para que veáis lo fácil que es engañaros Pero tampoco es eso También lo podría explicar Como lo que habéis dicho mucho en comentarios Supongo que haters Porque iban a comentarios con mucho A cuchillo ¿Esto lo hacen por las visitas? ¿Porque está de moda inventar historias? Bueno, llevo unos días viendo esto de las historias en Youtube Vale, hay un montón de gente De grupo de amigos que están haciendo inventarse Eh, que les pasan situaciones Que hacen cosas Bueno, inventarse Ellos cuentan la historia como una realidad Pero, en fin, cada uno lo interpreta como quiera Yo me las tomo como algo para puramente entretener Y no veo correcto el hecho de que se explique como Ey, nos ha pasado esto Y preocúpate por nosotros Porque nos ha pasado Ya que creas una preocupación real en tu público En tu gente Cosa que ha pasado con estos vídeos que he subido estos días Pero por eso se acaba ya Yo voy una vez a Almea Madrid Para grabar lo de Roomies Vale, que estaba grabando en Fluxer Y la productora, la empresa con la que trabajo Me pilla un hotel para cada vez que voy Esta vez me he decidido llamar a mi colega David Que es el que habéis visto en estos vídeos de O sea, he subido 3 vídeos en 3 días Y 4 esta semana O sea, estoy Esto yo creo que ha sido la semana más Iba a decir productiva Pero no son vídeos tampoco que se hayan virilizado muchísimo Es simplemente Ha sido entretenimiento Pero, bueno Ahora lo explico todo porque no quiero que me veáis Como, esto lo has hecho por las visitas Y porque En fin, voy a explicarlo yo Porque creo que soy bastante consciente De lo que he hecho De cómo ha funcionado Y de lo que ha estado pasando Básicamente me fui a Madrid el 30 de enero Acabando el mes pasado Y le dije a un colega Porque no quería ir solo Ya que me aburro mucho un hotel solo Y le dije Oye, ¿te quieres venir conmigo? Y como coincidía Estoy todo resfriado, hermano Y como coincidía Que su chica está estudiando Y me ha dicho Oye, vale, te acompaño Pongo el billete de tren Como el hotel estaba pagado y tal Y era un muy buen hotel Realmente no nos han pagado Por hacerle promo Que aparece mucho la marca Y todo eso en los vídeos Pero es que no podía evitarlo Y si la pixelaba Y iba a parecer que era una campaña O algo raro Y se quedó allí conmigo a dormir Cuando llegamos a Madrid Y soltamos las mochilas En la habitación Nos dimos cuenta De que el hotel Está muy bien distribuido O para crear algo En plan de Dios, alguien persiguiéndonos Alguien rayándonos Alguien, lo que sea Sin seguir ninguna de estas series Que hay en España Sé que hay varios grupos De gente haciéndolas Y en un principio Mirando tendencia Vi que el tema este De crear historias Era algo que molaba Y que era súper fácil de hacer Porque simplemente grabarte Inventando que te está ocurriendo algo Y ver la reacción de la peña Porque hay mucha gente Que se lo toma en serio Y hay otra que no Pero que lo disfruta igual Y a esto es a lo que quiero ir ahora Durante estos tres vídeos Una cosa así Pero viendo campaña Preocupada A ver, en mi canal Hay muy poca mentira Quiero decir casi todo lo que subo Es una opinión real O contenido verídico Lo que subo No me invento las cosas Incluso cuando hago campañas Digo, sí, esta aplicación Me ha pagado porque me viene bien Porque tal No tengo ningún problema Contra la verdad Y viendo que esto estaba quedando ya Como muy de Ey, ey, ey Les está pasando algo Había gente preocupada He estado leyendo por los directos Que hay gente que se ha acercado A los de la pregunta Que han subido a la habitación Que no había nadie Wow, o sea Me ha dado que pensar Y que bueno, no era yo solo También estaba David Que el otro día le dije Tío, borra este story Que se te ve en Córdoba tal Porque ya os digo Esto se ha grabado hace dos semanas He estado dando el ambiente Todo el rato Como habéis visto en los textos Porque los textos Los he editado aquí estos días En plan Todos como muy contentos Por lo que estaba pasando No porque lo estuviéramos pasando mal Sino porque les molaba el rollo este Y a esto es lo primero que voy Me he dado cuenta de una cosa Que me ha sorprendido Gratamente por así decirlo Aunque me siento muy imbécil Por otros comentarios Que he tenido en el pasado Y por lo que me quiero disculpar Con ciertos grupos de gente Y es que os gusta el espectáculo Quiero decir Os gusta el entretenimiento Y catalogáis esto Como puro show O sea Hay muchísimas personas Con una edad más avanzada Que los nenes de 11 años A los que les gusta este contenido Porque se lo creen Aunque les cuentes Que te ha salido un cuerno en el culo Se lo creen mal Y ha comentado Se nota la guas que es mentira Pero me tiene bastante entretenido Parece una película de miedo Sigue con la serie Y son comentarios Que yo al meterme en los perfiles Veo que son gente de 18-20 años He pensado Guay O sea, mola Porque es como una persona Que ven en Youtube Que está creando una historieta Y les interesa Porque los protas son personas Que les caen bien O que buscan sus vídeos en Youtube Y les hacen gracia O les gusta el carisma que tienen O lo que sea Y encima están viviendo algo Con lo que te meten en la historia Porque los vídeos Por lo que he podido leer Habéis sentido el miedo De cuando llamaban a la puerta El efecto que puse para llamar a la puerta Que era un efecto digital Os giraba En plan Mucha gente me ha comentado Eso no tan real Que me he girado pensando Que era en mi casa Me he acojonado los pelos de punta Y realmente Todo esto está pensado Todo esto está pensado Para que haya este tipo de comentarios Pero en el principio Quise explicarlo como Mira que sencillo es Lo que hago siempre Es que sencillo es quedarse con la audiencia Que ignorantes son Pero a base de tener comentario Estilo Sabemos que es mentira Pero nos gusta Esto está entretenido Haz más He pensado que se puede sacar Un formato súper interesante de esto Quitando que es un formato Tanto de espectáculo Como más cinematográfico Y que habrá muy poca gente Que vino desde el primer vídeo Que haya llegado a este último Para decir Oh vale O sea que era todo un show No sé qué lo estás diciendo Pero me ha molado He pensado incluso En eliminar estos tres vídeos Después de confirmar Que voy a seguir haciendo cosas de estas No en plan fake De chicos Nos ha pasado esto No, no, no Yo no tengo ningún problema En admitir que son shows Quiero decir Lo que mola es que os entretienen Lo que mola es que los estáis viendo Y estáis sintiendo el miedo Estáis sintiendo la intriga nuestra El uf Yo qué haría Yo bajaría Hay muchas incongruencias Como por ejemplo Si de primera sabemos Que hay una persona Que nos está jodiendo Vamos a recepción Lo primero que hay que hacer Es decirle Oye pasa esto O coge el teléfono de la habitación Que hice la coña de Echale un ojo a la cámara O simplemente Había muchos comentarios de peña Que me han ayudado En plan para yo No cagarle en los futuros textos Porque los textos Es lo que he podido poner A base de vuestros comentarios Para corregir detalles Que no se explicaban en el vídeo Porque ya os digo Lo grabamos hace dos semanas A la una de la mañana La hora es real A la una de la mañana Y estábamos reventadísimos Quiero decir Estábamos muertos Y les dije No inventamos una historia Una trama tal Y luego nos reímos tal Y bueno ya habéis visto el final Que era por hacer el peco Era por hacer la gilipollas máximas Pero este punto Creo que es uno de los más importantes A los que quería llegar Y es que tengo que dar disculpas Públicamente A grupos como el de La squad En plan Shooter Logan Salva y esta gente Por inventar cosas O crear un sensacionalismo no real Dentro del contenido del vídeo Cuando realmente buscan entretenimiento Ellos la excusa Yo lo consideraba excusa Que siempre ponen es Nosotros nos encargamos de entretener Los medios no importan Mientras crees risa Mientras crea gente entretenida Es lo bueno Y yo siempre lo veía como Pero estás engañando Pero ahora que me di cuenta Que el público que ve ese tipo de vídeos Bueno habrá Entre tantos millones Habrá gente más pequeña Gente más grande Pero el público medio Que ve esos vídeos Es consciente de que se están inventando Una historia Pero los tienen entretenidos Porque es una trama Que os puede interesar Ya quizá Vea yo más o menos ético O moral el hecho de decir Oye chicos es un show Espero que os lo paséis bien O no Porque si no lo hiciera Me sentiría una mierda Pero si es verdad Que yo lo he criticado mucho Como hey Lo hacéis mal O sea lo estás haciendo mal Y no realmente están entreteniendo Un huevo de gente A base de un contenido Que quien quiera creerse Lo que se lo crea Quien sepa que es mentira Lo disfrute Que lo disfrute Que he visto que soy la mayoría Y quien no quiera creerse Lo que no lo vea Pues que no lo vea Pero si les va guay Y están entreteniendo de verdad Vale ir un huevo He leído también un montón de comentarios En plan de Como si no os da que Como es lo que tira Es muy normal que comentéis esto Como es lo que está en tendencia Lo que está llevándose ahora Tú también te has puesto A inventar tu historia de mierda No sé qué Y a otros youtubers Creadores, inventores de historia De otros grupos ¿Vale? Diciendo como Madre mía Ya están inventándose cosas Que esto lo inventé yo Este formato No sé si en Estados Unidos Anda Anda A dormir Pero ahora llega el momento Que más estabais esperando Y es las pruebas De por qué Era falso O sea Supongo que en el título Más pruebas Habéis pensado Pruebas de por qué es real Lo que está pasando No Porque está falso Me voy a traer aquí Para que me eche un cable A corroborar las cosas Y no, no, no corroboren Realmente no me tienes que apoyar Con la historia Tienes que decir ¿Has estado viviendo qué tal? Porque tú ya lo sabes todo En fin La primera de todas Yo diría que es cuando digo Que voy a ver el cuarto de baño Por primera vez Y la toalla de atrás Está usada ¿Está bobo? Bueno Con la toalla usada También Yo no he utilizado maletas Desde que llegamos a Madrid Porque realmente Fue el primer día en el que llegamos Aunque ya habíamos pasado por el hotel Antes de grabar todo eso No lleva una maleta Yo llevo la mochila de la cámara Llevaba la ropa Pero David no lleva ningún tipo de bolsa Y eso es algo que nadie comentó Que es curioso Luego tenemos que Desde que empezaron a pasar cosas Hay mucha peña que me ha dicho ¿Y por qué no te quedas pegado a la puerta? Hasta que escuches algo Y abres rápido Está clarísimo que hay alguien Y no que tardes tanto Porque sí es verdad Que estoy todo el rato diciendo No hay tiempo físico No hay tiempo real Para correr Y realmente son 30 segundos Eso hay que decir Eso es verdad Y cuando estábamos grabando No era consciente De que había pasado tantísimo tiempo Porque allí Nosotros intentábamos meternos en el papel ¿Vale? Pero a los recepcionistas Tengo que decir que fue verdad No les dije Oye hay alguien tanto por color No les dije Oye estamos grabando un vídeo De cachondeo Porque subimos vídeos y tal Y es verdad que eran dos pavos De unos 35-40 años Y que nos dijeron Que no querían aparecer Por tema profesional Pero que no había problema en grabar Que ni se enfadaron Ni en el vídeo Lo he puesto como Hubo problemas con las recepciones No es real Te dijeron Vaya asustada mierda No hombre tampoco Se portaron bien Pensado coño Todo igual Ah no El secador Otra de las cosas más importantes Es que David Se está secando el pelo Teniendo el pelo seco Quiero decir Se puede interpretar Como que estábamos haciendo el capullo Con las cosas del baño Cuando llaman a la puerta Pero realmente Decidí meter el golpe De llamar a la puerta Cuando lo he sacado Porque el golpe Se encuentra poniendo Llamadas de puerta Con efecto sonido Pero El aviso está secando Si aquí lo podéis ver Vale Y la cagada más grande De todas Que ni siquiera yo editando Que he cuidado mucho Los detalles Los cortes El momento de respiraciones Los sonidos Tal Que hay muchos efectitos Que no he habido cuenta Pero he metido Para que dé más mal rollo Es la hora en el móvil Y es que en mi móvil Que lo tengo ahí cargando Vale Cuando tú lo muestras A cámara te pone La hora Y debajo la fecha Y no me acordaba de eso Y editando ni siquiera me fijé Porque lo edité rápido Para subirlo esa misma noche Como si siguiera en Madrid Y es que pone Miércoles 31 ¿No? Eso no quita que sea verdad La historia Sino que pasó antes ¿No? No pero si en los textos Se supone que lo estoy editando Ese mismo día Y pongo Ayer me pasó esto O ayer no pasó esto Y que lo estoy estudiando El mismo día Si pone que fue hace una semana Es como Oye la fecha está mal Pero de eso no se ha dado cuenta Casi nadie Porque me han llegado como Yo que sé Tres o cuatro mensajes Diciendo Ricky ¿Por qué en tu me voy a imponer esto? O eh Sé que es mentira Porque en tu me voy a imponer esto No era buena Por los que habéis fijado Porque soy putos detectives Pero yo es que ni siquiera Me di cuenta editando O sea Y es más Se lo dije ayer ayer Y dijo Hostia eso sí que es una cagada No sé qué Porque realmente El tema de que pongo a otra fecha Eso habría que cuidarlo más Y la punto para la próxima Por otro lado Ninguno de los dos somos actores Yo considero que interpreto guay Papeles de estos de tensión De miedo y tal Y David la verdad que lo hizo También súper guay Los enfados los clava Y los sustos No sé Yo creo que quedo bastante realista Y hay mucha gente criticando Es que actuáis súper mal Simplemente porque hatean O porque No sé No se tragan ninguna de estas historias O están askeados ya de los fakes Porque no hay otra cosa por YouTube Y encima la gente lo dice Que son de mentira En cuanto que ven una mínima Ya dicen Eh que mal lo hacéis No vale Sois una mierda No sé qué O peña en plan de Me desuscribo porque tú antes Hacías cosas de verdad No sé qué Tranquilo O sea si va El contenido del canal va a ser el mismo He hecho esto para probar A ver cómo tirar formato Bueno y eso es súper importante Me da cuenta de que crean dos tramas Pese a que luego en comentarios Leéis que es lo que os mola Pese a saber que es mentira La repercusión es muchísimo más grande Si yo estaba con una media De 500 suscriptores al día O 400 o 300 Según el día Vale cuando subo vídeo más Desde hace como de verano Más o menos Y ha sido subir dos vídeos Porque esto lo estoy grabando Antes de publicar el tercero Dos vídeos donde estoy Han subido 3.000 suscriptores En plan pasé a 700.000 Con estos vídeos Que no me siento nada orgulloso Porque son vídeos 1.000 Bueno O 701 En fin que eso sí que habrá creciendo Porque lo están viendo ahora Joder No me orgullezco en absoluto De haber llegado a esa cifra Que es de mis precios Porque el 7 me encanta Y no sé 300.000 veo que es un número gordo Vale A base de vídeos En los que no digo que es mentira Y cuando realmente es mentira Porque es como Eh, están mintiendo a la gente Y se suscriben Porque quieren saber Qué pasa luego Y ahora que lo sepan Se pirarán Está recreando la situación Está ahí como con las series No sé Ya, pero si antes del vídeo No he dicho Esto es ficción No sé qué No sé cuánto Me siento mal Quiero decir Ahora que te den este vídeo Me siento tranquilo Porque significa que estos vídeos En caso de que alguna vez Ven para no Y diga Oh, qué feo estuve Lo que hizo Los borraré O los privatizaré O lo que sea Pero de momento estoy encantado Porque he descubierto Que es un formato Que os gusta Pese a saber Que es mentira O que no puede ocurrir El problema de esto Es como el cuento Del pastor y el lobo Que de tantos vídeos así En el momento en el que va a ser urgente Y quizás necesite el canal Para transmitir una información Verídica En la que necesite ayuda No os lo vais a creer Porque voy a decir Seguro que es mentira Seguro que este está tomando No sé qué Y no quiero ser ese tipo de canales Que cuentan cosas Ahora me invento Que lo he dejado con Andrea Y Andrea se graba un vídeo En plan Para aumentar los números O sea Me pone muy nervioso Y sé que hay mucha gente que lo hace Porque es su forma de vivir Pero no quiero tampoco eso Y bueno Para evitar comentarios Como el del videoclip De oye ¿Para qué te hacía falta Tener a una chavala guapa Sentar al lado A la hora de contar algo En lo que no tiene nada que ver Ella va a dar la explicación Dime a mí porque yo estoy guado O sea Me hace falta info Que me he pintado el labio para esto Literal, eh Pero no me voy a dejar en el plan Explícalo Es que no lo sé Es que te lo acabo de preguntar yo O sea que no tiene sentido Que haya una chavala guapa Sentar a la mía Lo que he sentido Es que yo haya participado En este vídeo Porque no he hablado de nada O sea Cada cosa que decía yo Este teatro En tu plan Espérate Que eso viene después Bueno, bueno Pero tú crees que habríamos llegado A los diez minutos ¿No? Eso Pues todo se nos va a poner